¿Qué es el Evangelio? No hay malas famas, muros, que no pueda derribar. Marcos 12, del 28 al 34. Se acerca a Jesús un escriba y le hace una pregunta. Al final del texto, Jesús termina haciéndole un elogio a este escriba. Le dice, no estás lejos del reino de los cielos. ¿Qué hizo este escriba para merecer un elogio de parte de Jesús? Tres cosas concretas hizo este escriba. Primero, él no se deja llevar de lo que dicen de Jesús, sino que él se acerca personalmente. Seguramente él había escuchado todo lo que los fariseos, los saduceos, sus hermanos escribas, tenían en contra de Jesús, que andaban queriéndole poner trampa, que andaban queriendo atraparlo, etc. Pero él, este escriba, no presta atención a todo eso. Se acerca directamente a Jesús. Él no se deja llevar. No cae en prejuicios. No cae en comentarios. Qué triste es cuando nos dejamos llevar por comentarios. A veces nos perdemos de conocer a la otra persona como es realmente. Eso es lo que hace este escriba. Primero, no se deja llevar, por lo que dicen los demás, acerca de Jesús. Se acerca y lo interpela. Se acerca y le hace una pregunta directa. Segundo, este escriba aprende a escuchar a Jesús. Los escribas eran aquellos que transcribían la ley, la ley de Dios, interpretaban la ley de Dios. Por lo tanto, eran muy doctos en la materia. Pero al hacerle este escriba la pregunta a Jesús, él tiene sus oídos abiertos. Aprende a escucharle. Creo yo que esta actitud es muy importante en nuestra vida cristiana. De reconocer que no importa los estudios que yo tenga, no importa todo lo que yo sé, siempre la otra persona puede enseñarme algo. De hecho, eso es la humildad. La humildad es reconocer que de cualquier persona, de cualquier situación, puedo aprender algo. Tener los oídos atentos. Este escriba, segundo, aprende a escuchar. Y ahí es donde, pues, su corazón se abre a la verdad. Tercero, este escriba, precisamente porque aprende a escuchar, sabe ceder a sus esquemas. Él seguramente ya tenía sus hipótesis, sus respuestas a esta pregunta. Pero él escucha atentamente y cede ante la verdad. Cede ante eso que está escuchando. Qué bueno es cuando cedemos a nuestra soberbia, cuando cedemos a nuestro orgullo. Ahí, desde la humildad, es cuando aprendemos a crecer. Eso nos acerca a Dios. Eso nos acerca al reino de los cielos. Ese es el elogio que recibe esta escriba de parte de Jesús. No estás lejos del reino de los cielos. Porque esta escriba, reitero, no se deja llevar por los comentarios, aprende a escuchar y cede a sus esquemas. Ustedes y yo podemos ser ese escriba, esa persona a la que han intentado encasillar en un esquema, a la que le han puesto muchas etiquetas, le han hecho mala fama, etc. No prestes atención a las distintas voces. Sigue el ejemplo de este escriba. Dios puede derribar cualquiera de nuestros esquemas, cualquiera de nuestras etiquetas, que el mundo nos haya colocado. No te dejes llevar por esas etiquetas, no te dejes llevar por lo que dicen nosotros. Escucha atentamente lo que Dios quiere decirte y deja ir la soberbia. Deja ir esa prepotencia, cede a tus esquemas. Te aseguro que eso te acercará a Dios. Eso te acercará al cielo. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Téngase un excelente día. Soy el Padre San. Y por favor, recen por mí.